Para juntar Quixca al Oro Agarramos a la siesta Con rumbo que ya nos dio Las tres iban adelante Y más atrás cito yo Vieja llena de malicia Cuando una se le quedó Empezó a gritar de apuro La madre que la tiró Quixca al Oro, Quixca al Oro Ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja Pero a las chinitas no En una baila de fierro Para rope preparo Las chinitas las pelaban El fuego soplaba La vieja salió por leña Una por agua se fue La otra se metió en el rancho Vaya saber para qué La vieja muy advertida A las dos las castigó Y después una por una Me las consola Vaya Quixca al Oro, Quixca al Oro Ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja Pero a las chinitas no El quixca al Oro Ese tiempo ya pasó